La selección mexicana fue mandada a la fregada Igual que en cada mundial, en octavos de final Comerciales por montones, pero raros son los goles El deporte queda a un lado, lo importante es el varo Y se repite el mismo cuento, mi camiseta compré a lo menso Mientras se quiera solo dinero, la selección seguirá por los suelos Ya sea el vasco o el que le entre, de más arriba los hilos se mueven Son hilos fuertes, son hilos grandes, dicen quien entra y dicen quien sale Ya, adiós al mundial, hasta quiero llorar Pero contra Francia todo da Se quieren madrear a las mamás De los seleccionados a caray Tú serás mía Oh, ahora que chingados nos pasó